La Propuesta 2013 es una iniciativa del programa de enlace académico de la Universidad Brasco Marroquín, en donde lo que queremos es promover la iniciativa civil de los jóvenes desde una etapa temprana. Asimismo queremos darles las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar en proyectos grandes y reales, proyectos realistas que puedan mejorar las condiciones de vida de nuestro país. ¿Qué es la educación? Y reciban suficiente tiempo de educación. Después de haber tomado en cuenta que son tres horas las que vamos a agregar a la jornada, y que hay 353 escuelas aquí en Guatemala, nos saldría aproximadamente en 5.276.000 quetzales. Lo que queremos hacer es que la gente participe y no, en el espíritu de promover la sociedad civil y la acción. Lo que queremos hacer es que la gente participe y no, en el espíritu de promover la sociedad civil y la acción civil de la gente, liderada por estos jóvenes, lo que estamos haciendo es promoviendo la propuesta para que pueda realizarse a través de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.